Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar. No sé si tenemos imágenes también, otras imágenes de la manifestación, que ahora mismo está en Ferrat. A ver si nos la pueden poner para continuar informando de lo que está pasando allí. Pues ahí lo tenemos amigos, de momento tranquilidad en esa manifestación. De momento han localizado a algunos de la cloaca de Marlaska y la misma gente lo ha ido localizando para que la policía lo fuera echando. Pero tenemos al otro lado de Escallo, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, Interior conocía a los ultras que iban a reventar la manifestación de Ferrat, pero no decidió no actuar, decidió no actuar. Don Roberto, bueno, usted todavía no ha visto el programa, pero ya se lo adelanto. En breve vamos a sacar las imágenes de cómo los violentos directamente estaban compadreando con el cuerpo de seguridad del Estado. Las imágenes que vamos a sacar lo que demuestran es que las cloacas de Marlaska reventaron la manifestación. Pero claro, esta información que ha dado que hay diario directamente ratifica lo que vamos a sacar a continuación. Porque si saben que llegaran los violentos y la policía no actuó, y no actuó porque no supiera quién eran los violentos, sino porque hubo un jefe de operativo que le dijeron que no actuara. ¿Usted cree que esta manifestación la reventaron a drede desde Moncloa? ¿O directamente fueron cuatro descamisados que hicieron esta maniobra de guerrilla urbana tan sofisticada? Bueno, vamos a ver. Yo no tengo pruebas jurídicamente válidas para afirmar ni negar nada. Pero personas que han estado allí, muy cercanas a mí, me han explicado claramente que esto fue lo que ocurrió. Y este es un procedimiento muy habitual dentro del mundo de la izquierda. Y por lo tanto, yo tengo que darle la mayor credibilidad a que hayan hecho esto. Porque, bueno, en otros temas, que es un tema que le he oído a usted comentar antes, están haciendo otras cosas muchísimo, muchísimo peores. Por lo tanto, que el señor Marlaska haya mandado a una serie de individuos ultras o que se hicieran, mejor dicho, pasar por ultras para reventar la manifestación y desacreditarla, bueno, pues lo normal en la izquierda y lo normal en este miserable, que ha dado pruebas infinitas de la falta de ética y la falta de vergüenza y el desprecio absoluto por la ley que tiene el señor Marlaska. Pero me parece mucho más calado el tema de la carta de lo que es el comisario de justicia, que es el equivalente al ministro de justicia de la comisión. Sí, ahora vamos a eso, don Roberto. Bueno, respondiéndole. Yo no tengo pruebas jurídicamente válidas, pero es el modus operandi. Pues, don Roberto, si se queda a ver el programa, le vamos a enseñar el vídeo, como se demuestra que estaba todo preparado, todo bien atado, y que las cloacas, los chicos de las cloacas de Marlaska, al igual que el lunes agredieron a la gente gratuitamente, pues, claro, como ya no podían agredir de nuevo gratuitamente a la gente, pues se utilizó a grupos subversivos para reventar la manifestación y estigmatizar a la izquierda y a la derecha.